El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta Agroenlace. He dedicado 27 años de mi vida a la cooperación técnica, trabajando sobre todo para el ICA, y estoy convencido que llegó la hora de devolverle algo de todo lo que el ICA me ha dado. Soy una persona agradecida y creo que tengo mucha experiencia y conocimientos sobre los temas sustantivos de cooperación técnica, y yo quiero compartir esos conocimientos. Soy de nacionalidad argentina. Argentina es un país que tiene un pasado, un presente y un futuro que está muy unido al tema agropecuario. Argentina representa uno de los modelos de agricultura templada más exitosos que existen en el mundo, y también llegó la hora de compartir toda esa experiencia con el resto de los países. Hay un momento en nuestro hemisferio en que tenemos que ser más solidarios, y compartir tecnologías, saberes, conocimientos, información.